Recuerda que si quieres leer alguno de mis libros No dudes en escribirme en mis redes sociales Arroba, el, raya al piso, raya al piso, arracadas Este capítulo ocurre en Ecuador Y no es casualidad No elegí al protagonista de hoy Simplemente porque me lo hayan pedido muchas veces Cosa que sí ha pasado No lo elegí porque fuera un pendiente Una deuda que tenía con ese público de la comunidad serial Que siempre había querido escuchar esta historia Lo elegí en este caso porque el protagonista de este relato Es oriundo de Ecuador Ese país que hoy por hoy está sufriendo días terriblemente oscuros Días que vivimos nosotros hace poco más de un año Días que sé son terribles Nos llenan de zozobra, nos llenan de dolor Porque independientemente de nuestras orientaciones Cuando nuestros compatriotas se están matando entre sí En las calles y cuando hay una represión sistemática Por parte de las fuerzas del Estado y los uniformados Es imposible no sentir empatía Entonces quería aprovechar este pequeño momento Para enviarle un saludo fraterno A nuestros compañeros y hermanos ecuatorianos Sé por experiencia que vienen días mejores Y que el poder de las calles jamás podrá ser equiparado O igualado por el poder de las armas Siendo así, los invito al relato A la historia de un joven Que nos ha traído una prueba fehaciente De que a veces el asesino nace Y no necesariamente sea así A veces basta con pequeñísimos estímulos Para que se forje el mal en nuestro cerebro y en nuestra alma Parece que Dios disfruta de alguna u otra manera En enviarnos monstruos ocasionalmente Monstruos que de alguna u otra forma Nos recuerdan el valor de la vida A través de sus propios procesos De odio, de dolor Y de asesinato Monstruos enviados Para recordarnos Que debemos vivir al máximo cada momento Porque nunca sabemos Si ese va a ser el último Si nuestro último suspiro Correrá por cuenta de un desconocido Que simplemente se le antojó Cobrear nuestra vida Porque su maldad Se lo demandaba así Bienvenidos A la octava entrega de Serialmente En su tercera temporada A petición del público Un podcast Con contenido muy gráfico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la historia de hoy Como bien lo dijimos en la introducción Ocurre en Ecuador Hoy les traigo la historia No de un hombre Sino de un joven Les traigo la historia De un muchachito Que ni siquiera Terminó de crecer Y ya se había convertido En un auténtico monstruo Les traigo la historia También De una sociedad Que de una u otra manera Ha tenido Que vivir Los errores de la justicia Les traigo la historia De un país Que se escandalizó Por completo Pero no solo Con la violencia Sino con la injusticia Hoy Les voy a contar La historia De Juan Fernando Hermosa El niño del terror La historia De Juan Fernando Buenos Aires frame Música Gracias por ver el video. Juan Fernando Hermosa Suárez nació el 28 de febrero de 1976 en la población de Sucumbios, al norte de Ecuador. Fue el hijo de una lavandera humilde que fue madre soltera y que lo engendró de forma indeseada, ocasionándole un gran problema económico. Por esta razón, su madre, cuando apenas tenía un año, decidió ponerlo en adopción. Con tan buena suerte que encontró una pareja de clase media que estaba dispuesta a darle una vida digna a aquel retoño. Se trataba de Rafael Olivo Hermosa, un militar retirado que había logrado conseguir varias tierras en la región, y de Zoyla Amada Suárez, una ama de casa que lamentablemente sufría una leve sortera y también una artritis tremendamente profunda. La pareja no podía tener hijos y por eso decidió buscar en el mercado de adopción si podía encontrar algún muchachito que tuviera la necesidad de unos padres amorosos. Y así fue. Al poco tiempo de haber nacido, Hermosa terminó adoptando el apellido de su padre y de su madre, y fue llevado a la población de Babaoyo donde pasó los primeros años de su infancia. En 1982, cuando Hermosa tenía seis años, la pareja decidió vender la finca donde vivía y se trasladaron a Quito, la capital de Ecuador, donde se desarrollarían el resto de los hechos. Nuestro protagonista parecía venir con una especie de chip del mal incrustado desde muy pequeño. Cuando apenas había aprendido a hablar y cuando apenas empezaba a comunicar, ya mostraba terribles cambios de humor que eran tremendamente severos y que asustaban a sus padres. Era como si de repente un demonio se metiera en su alma y empezara a controlarlo para que se comportara como un monstruo, para simplemente quedarse dormido y amanecer siendo un niño angelical. Esto, sin embargo, fue considerado algo normal por sus padres, quienes apenas se limitaron a reprenderlo y a tratar de darle amor, algo que de alguna u otra manera curara esa maldad que parecía haber en el interior del muchacho. Sin embargo, cuando tenía siete años, todo cambió, porque de la nada apareció Gloria, una niña de 14 años que aseguraba ser la hermana mayor de nuestro protagonista y que buscó vivienda en la pareja. Probablemente esto no se trató más que de una especie de trampa, pues Gloria, apenas fue aceptada en el nuevo hogar, comenzó a invitar a nuestro protagonista a que robara a su familia adoptiva, a que de alguna u otra forma generara barreras de rencor entre los dos y pudiera desatarse toda la maldad que había dentro. Si era cierto que Gloria era hermana del muchacho, si era cierto que había sido una de las primeras hijas que aquella la bandera había tenido, pero no había motivo por el cual sentir rencor, pues estos padres humildemente le habían ofrecido una segunda vida. Esto no lo entendió Juan Fernando, pues resulta que cuando estaban solitarios, la hermana decidió contarle la verdad. Le dijo que no era adoptado y le explicó de la forma más horrible posible que era un niño rechazado por su madre biológica. Juan Fernando entró en cólera y desde entonces sintió un terrible desprecio por su familia adoptiva, en especial por su madre, a quien no podía soportar y a quien no acompañaba a fondo. A su padre, por su lado, lo respetaba ciertamente, aunque el vínculo se había roto. Y por ende, cualquier tipo de vínculo con el resto de los seres humanos dejó de ser genuino. Juan Fernando, antes de los 10 años, ya había sentado las bases para convertirse en un monstruo. A los 9 años, Juan Fernando comenzaría a desarrollar una característica típica de los asesinos seriales, algo que, aunque no ocurre en todas las ocasiones, definitivamente sí es un punto a tener en cuenta, una alerta temprana que se nos presenta cuando atendemos ante nuestros ojos a un niño que probablemente se puede convertir en un psicópata en un futuro. El niño del terror comenzó a asesinar animales. Buscaba gatos en el barrio donde vivía y los estrangulaba o los apuñalaba. Incluso se dice que le cortaba las cabezas para llevárselas al colegio y asustar a los demás niños, por lo que fue expulsado de varios colegios, algo que ocasionó la ira de su padre, quien lo golpeó en repetidas ocasiones, aunque no muy fuerte, como más adelante diría el niño del terror. Cuestión, que su padre aún tenía algunas tierras al norte del país, por lo cual tenía que viajar constantemente a revisarlas para mantener establemente los ingresos de la familia. Esto ocasionaba que nuestro protagonista se quedara totalmente solo, pues su madre sorda no podía cuidar de él y él tampoco cuidaba de ella, razón por la cual todo el tiempo de soledad se tradujo en malos pasos. Cuando apenas tenía 12 años, nuestro protagonista comenzó a frecuentar bares y a frecuentar salones de juego, donde comenzó a conocer ese submundo, esa oscuridad de Quito que más adelante le abriría las puertas a esos infiernos que ocurren siempre de noche y en el frío de las calles. Aquí, en este punto, comienzan los delitos. Todavía no podemos hablar de crímenes. Hermosa tenía apenas 12 años, pero ya se metía a escondidas en los almacenes cuando la gente se iba de trabajar. Se llevaba algunas cosas de valor y las guardaba en su casa. Buscaba de dónde venderlas para tener el dinero y gastárselo en golosinas y también en alcohol. Algo que conoció desde muy joven y que marcaría de muchas maneras su comportamiento, pues cuando estaba borracho, era cuando más violento se ponía, a pesar de ser apenas un preadolescente. Juan Fernando también robaba casas. Investigaba a sus vecinos y miraba cuándo se iban a trabajar y dejaban su hogar vacío, algo que aprovechaba para meterse por las ventanas y robar cosas de valor, pero no muy grandes. Comenzamos a ver los inicios de un criminal. Comenzamos a ver cómo empieza a desenvolverse en ese mundo, cómo no siente ningún tipo de empatía por sus víctimas y se da cuenta que puede aprovecharse de ellas sin que se den cuenta de sus propios crímenes para salir impune de estos. Esto comenzó a pasar cuando tenía 12 y se extendió hacia sus 13 años. Cuando su naturaleza solitaria se esfumaría al conocer a otros niños de un mismo origen, pero sobre todas las cosas de una misma manera de pensar. Algo que lo llevó a ser parte de una banda, una banda de delincuentes juveniles que principalmente se dedicaban a robar partes de automóviles en distintas calles de Quito. Como no tenían experiencia, en una de estas salidas de crimen terminaron siendo capturados, por lo que Juan Fernando pasaría sus primeros días en una correccional de menores. Un centro sin mucho presupuesto, donde supuestamente se llevan a los niños para que salgan de los malos pasos, pero en realidad fungen como escuelas del crimen, pues no hay un procedimiento real con ellos, una resocialización temprana que permita salvarlos de la oscuridad. Y así pasó con nuestro protagonista, pues rápidamente se escaparía saltando una valla de apenas un metro de alto y continuando con su vida sin ningún tipo de registro que diera cuenta de sus antecedentes penales. Juan Fernando seguiría robando durante dos años, hasta cumplir los 15 años, edad en la que nuevamente sería capturado, esta vez por robar una bicicleta. Aquí lo llevarían de nuevo a otra correccional de menores, una correccional donde pasaría más días, incluso meses, tiempo suficiente para que se terminara de construir el odio a la sociedad, pues los demás reclusos menores de edad, al verlo tan débil y pequeño como era físicamente, decidieron acosarlo, golpearlo, matonearlo, se burlaban de él, le robaban la comida, le castigaban con cualquier tipo de juego. Y entonces, él se recluyó, se volvió un chico solitario, hasta que conoció al que sería su cómplice principal por el resto de su vida. Luis Aníbal Quispe, un joven, también de 15 años, pero dos meses mayor, que le sirvió como protector, que le sirvió como acompañante, y que le permitió sobrevivir estos días sin caer en la locura. Los jóvenes se volvieron grandes amigos, con la diferencia de que Luis Aníbal tenía un origen incluso más difícil que el de nuestro protagonista. Su mamá también era la bandera, pero su papá era un alcohólico tremendamente agresivo que golpeaba a todos los miembros de la casa de forma indiscriminada y todos los días, razón por la cual el joven no disfrutaba de estar en su núcleo familiar y empezó a recorrer las calles para conocer ese mundo oscuro en el que también se desenvolvía nuestro protagonista. Esto, naturalmente, los llevó a hablar de la oscuridad, los llevó a hablar del dolor, los llevó a hablar del odio y de todas las cosas que podían hacer juntos al salir. Entonces decidieron escapar. Buscaron a cuatro cómplices más y les dijeron que como no tenían armas y no eran lo suficientemente fuertes en lo físico para poder vencer a los guardias, tenían que conseguir cuatro baldes. Consiguieron estos cuatro baldes y los llenaron de todos los desechos humanos que había en las letrinas. El baño de la correccional por ese momento no tenía estos típicos inodoros con el drenaje y toda la cañería, sino que simplemente se trataba de una letrina donde se acumulaban todos los excrementos y era un lugar totalmente antiséptico y de mal olor. Entonces, los jóvenes tomaron las heces, llenaron los baldes de estos desechos y comenzaron a perseguir al guardia nocturno para tirarle toda la mierda encima. El guardia, naturalmente como cualquier persona, se preocupó en demasía por esto y empezó a correr por todo el lugar huyendo despavorido de los niños. Momento que aprovechó nuestro protagonista y su cómplice para escapar sin volver a ser vistos jamás. Juan Fernando volvió a su hogar como si nada. Su padre ya no sabía qué hacer con él, ya era muy grande para golpearlo a ver si aprendía. Trataba de hacerle sentar cabeza y le preguntaba por qué disfrutaba tanto del mal. Trataba de buscarle algún trabajo para sacarlo de las calles, pero nada era suficiente. Todo el dolor acumulado y el odio y el resentimiento ya habían sentado su casa en el alma de nuestro protagonista, razón por la cual no atendía a ningún tipo de justificación o de pregunta. Junto a Luis Aníbal, comenzaron a robar bicicletas de manera sistemática, en especial a los niños del barrio y de otros lugares de Quito. Vendían estas bicicletas y con el dinero compraban cosas de valor o compraban también ropas de alta calidad. Pero pronto, las bicicletas se hicieron algo pequeño, algo nimio que no era suficiente para satisfacer los deseos de robo y los deseos de dinero de nuestros protagonistas, razón por la cual se hicieron un par de carnets falsos que los acreditaban como hijos de policías y los utilizaron para salir indemnes de cualquier cosa que les pudiera pasar. Entonces, decidieron utilizar algún dinero que habían ganado el robo de bicicletas y le pagaron a un taxista para que éste les enseñara a conducir. El taxista, que manejaba un coche marca San Remo última generación de por aquel entonces, aceptó el dinero y todas las tardes llegó a la casa de nuestro protagonista para llevarlo junto con su amigo a aprender a manejar. Cuando aprendieron a manejar ya sabían mover los automóviles, decidieron que las bicicletas no eran suficientes y se fueron a robar automóviles, con tan mala suerte que el primer crimen que cometieron los llevó a robarse en Hyundai Asset que no pudieron manejar pues tenía los controles distintos a los del San Remo. Por esta razón, nuestros protagonistas se volcaron y estrellaron el coche terriblemente sin dejar heridos más que ellos con algunos rasguños leves. Desde ese momento, su confianza los llevó solo a robar vehículos San Remo pues eran los únicos cuyos controles dominaban a la perfección. De hecho, cuentan que en algún momento llegaron a robar un carro de estos y fueron detenidos por las autoridades. Los policías les pidieron la identificación y vieron que se trataba supuestamente de dos jovencitos hijos de oficiales de la policía. Entonces, entrados en confianza, le preguntaron por qué tenían un carro así si los policías no tenían sueldo para esto. Los jovencitos, que ya sabían de las respuestas de la calle, les dijeron que se trataba de un carro que sus papás habían recuperado, que era un carro que había sido robado y que los papás habían logrado traerlo de vuelta para devolvérselo a sus dueños. Por aquel entonces, en Ecuador, era muy común que la policía fuera corrupta. No sé sinceramente cómo sea hoy en día, pero en ese momento los policías aprovechaban cualquier espacio para sacar su tajada. Entonces, una práctica en común era que, cuando recuperaban un carro, lo desvalijaban, le quitaban sus partes, las vendían y les ponían partes mucho más baratas y de menor calidad o simplemente no la reemplazaban y le devolvían el carro a sus dueños y le decían que los ladrones ya habían robado esas partes y habían desvalijado el carro, razón por la cual no tenían cómo responder. Entonces, cuando los policías que estaban con estos chicos les preguntaron si ese carro verdaderamente era robado, lo siguiente que hicieron fue darles consejos y decirles que por favor cambiaran las llantas y ellos simplemente dijeron que los policías podían cambiarlas a cambio de una pequeña comisión. Esto devino en una amistad de Luis Aníbal y de Juan Fernando con un par de agentes de la ley que a todas luces no tenían muy clara su brújura moral. Ahí, esta amistad permitió que Juan Fernando buscara la forma de armarse, pues todos sus crímenes eran sin violencia, no tenía por lo general ningún tipo de enfrentamiento y eso a su vez permitía que estuviera seguro pero que el botín fuera más pequeño de lo que él quería. Entonces reunió algunos de sus ahorros y le pidió a uno de esos policías que le vendiera una pistola 9 milímetros y muchas balas. Y entonces, en este punto, la historia se pondría verdaderamente oscura. El 2 de noviembre de 1991 se abriría la última puerta de maldad en las recámaras del infierno que era la vida de nuestro protagonista. Saldría en la noche con su amigo y con otra chica a una discoteca donde se encontrarían con un criminal muy conocido por aquel entonces en el bajo mundo que respondía al alias de El Cholo Sutil. El Cholo Sutil era un joven mayor que ellos aunque igualmente joven que se dedicaba a entrar a las casas y a llenarlas y a robarse todo de valor. Algo que en Colombia conocemos como apartamenteros y que es muy común por lo visto en Sudamérica. Allí hablaron de todo el dinero que tenía en la casa El Cholo Sutil. Hablaron de todas las cosas que se podía hacer juntos y hablaron de una supuesta alianza. La fiesta terminó. Los jóvenes pidieron un taxi se despidieron del Cholo y se montaron en un San Remo. Le pidieron que por favor los llevara al norte de la ciudad y allí aprovecharon para llevarlo a un lugar completamente solitario. Cuando le preguntaron cuánto costaba simplemente se dedicaron a jugar con él y en ese momento Juan Fernando sacó su nueva pistola 9 milímetros y sin que el hombre tuviera tiempo de resistirse le disparó dos veces en la cabeza. Se había consumado el primer asesinato. Un asesinato que tenía un móvil de robo pero que en realidad no era más que el cumplimiento de las ansias de sangre que tenía nuestro protagonista. Los jóvenes tiraron el cuerpo a una cuneta, cogieron el automóvil y volvieron a la casa del Cholo Sutil. Le tocaron a la puerta y abrió la esposa. Le preguntaron por él y éste salió y preguntó de qué se trataba todo. Ellos le dijeron que había una casa que conocían que estaba en ese momento sola, que no tenía ninguno de esos habitantes adentro porque estaban de viaje y que tenía una gigantesca cantidad de riquezas, algo que hizo que el Cholo Sutil se interesara. Le explicaron que ellos no tenían tanta experiencia y entonces le pidieron que por favor les acompañara, que si él les ayudaba a robar la casa le iban a dar la mitad de todo el botín y que ellos tres, Juan Fernando, Luis Aníbal y la jovencita se repartirían la otra mitad entre los tres. El Cholo Sutil aceptó, se montó al carro robado y se fueron nuevamente al norte de la ciudad hasta un callejón donde el hombre se percató de que algo andaba mal, se bajó del carro y cuando intentó huir recibió cuatro disparos por cuenta de nuestro protagonista. Pero era un hombre fuerte, se levantó y trató de seguir luchando por su vida pero tan imponente como era y fuerte era implacable nuestro protagonista que sin pensarlo por un segundo tomó la pistola nuevamente y le pegó tres tiros en la cabeza acabando con su vida. Allí mismo le robaron todas las riquezas que llevaba, las joyas que no eran más que el producto de sus robos y de sus allanamientos y en ese momento Juan Fernando le dijo a su amigo Luis Aníbal que la mujer había abierto la puerta, que si no aparecía el Cholo Sutil lo que iba a pasar es que ella lo iba a denunciar, no se sabe si con las autoridades o con otras entidades del crimen pero que lo mejor era desaparecerla también. Entonces decidieron volver a la casa en el mismo carro robado y golpearon a la puerta solo que esta vez en cuanto la mujer abrió fue recibida con un par de disparos que acabaron con su vida. Los tres jóvenes desocuparon la casa se habían hecho con su primer gran botín a sus ojos eran millonarios eran también unos asesinos y la verdad es que al otro día las autoridades solo se fijaron en la muerte del taxista pues el Cholo Sutil y su esposa al pertenecer al Bajo Mundo eran como algunas personas llaman aquí en Colombia buenos muertos. desde ese momento una carrera vertiginosa de muerte comenzaría a azotar las calles de Quito Juan Fernando y Luis Aníbal decidirían formar una banda la pandilla del terror compuesta en su inmensa mayoría por menores de edad jovencitos de entre 13 y 16 años que no tenían vida familiar que no tenían ningún tipo de salida cultural que no practicaban un deporte que se sentían aburridos por el colegio y que ninguna pasión más que el dinero los movía. Estos jovencitos ayudaron a llevar a cabo decenas si no cientos de robos por toda la ciudad pero ninguno de ellos estaba armado el único que portaba esa pistola 9 milímetros era nuestro protagonista quien durante estos 4 o 5 meses de tremendo dolor se dedicó a asesinar personas al robarlas. Se comprobó entonces la muerte de 8 taxistas 8 taxistas que perecieron bajo el mismo modus operandi personas honestas trabajadoras que buscaban la vida en la noche y que recibían la muerte a manos de este jovencito que no dudaban ni un segundo en atacarles luego de sacarles el dinero todos con tiros certeros de 9 milímetros a quemarropa tiros que no le permitían huir que no le permitían buscar sobrevivir que iban siempre directo al corazón o a la cabeza y que eran disparados a menos de 30 centímetros de distancia ejecuciones sin ningún tipo de conmiseración pero aparte de esto también había otro perfil de asesinados se trataba de homosexuales personas pertenecientes a esta comunidad que sucumbían ante la maldad de nuestro protagonista y que no recibían ningún tipo de importancia en la prensa pues eran indeseables por parte de quienes manejaban el poder razón por la cual sus muertes pasaron desapercibidas luego nos confesaría nuestro protagonista que él fingía ser uno de ellos se paraba en la calle y buscaba quien lo recogiera le llevaba a un lugar solitario para supuestamente sostener relaciones sexuales y aprovechaba ese espacio para dispararles dentro del carro tirar sus cuerpos robar el vehículo y robar las pertenencias de valor nada de esto salió en la prensa pues los medios de comunicación solo hablaban de los taxistas quienes con justa razón se quejaban de la inseguridad razón por la cual comenzaron a marchar en repetidas ocasiones taponando las vías de Quito hasta que el gobierno les escuchara y sí que les escuchó pues en diciembre de 1991 la policía crearía el COI el centro de operaciones de inteligencia un cuerpo dedicado exclusivamente a capturar al responsable de las muertes de los 8 taxistas y los 10 homosexuales 18 personas que perdieron la vida en poquitos meses por cuenta de una mano implacable de un asesino sin escrúpulos que se había hecho pequeñamente millonario por cuenta de los asesinatos y de la venta de estos automóviles de estos taxis de San Remo entonces las autoridades decidieron que los taxis no podían salir a trabajar después de las 6 o 7 de la noche que había ciertos lugares restringidos y que había distintas formas de autocuidado que implicaban una comunicación directa entre los pertenecientes a este gremio esto de hecho serviría para que poco tiempo después un taxista que estaba trabajando a finales de la tarde fuera abordado por nuestros protagonistas y llevado a un sitio solitario el taxista estaba prevenido los niños le dijeron que el dinero estaba en la casa y que tenía que esperar un momento afuera él sabía que algo pasaba él estaba prevenido por todos los discursos de la policía y las marchas de sus compañeros entonces en cuanto vio que los niños salieron con un arma inmediatamente emprendió la huida le alcanzaron a disparar en la cadera y llegó herido a la estación de policía le dijo a los policías que se trataba de niños que lo intentaron matar y que lo intentaron robar y los policías no creían que se tratara del mismo caso de los otros taxistas asesinados pues era increíble e improbable que un grupo de niños que supuestamente son inocentes se dedicara a matar taxistas que el mal se gestara dentro de un alma tan joven era algo que no era concebible pero era algo real era algo que había ocurrido los taxistas en ese caso presionaron a la policía que aunque no se sintió al principio convencida de lo que estaba pasando decidió tomar acciones y empezó a hacer una trazabilidad de los asesinatos y se dio cuenta que cerca a una iglesia en una zona puntual de la ciudad habían aparecido dos de los muertos por esta razón pusieron una patrulla en esa iglesia eran dos policías y estos dos policías escucharon unos tiros pocos minutos después de escuchar estos tiros se dirigieron a donde habían escuchado estas detonaciones y se toparon con un taxi que estaba lleno de jovencitos había cinco niños que en cuanto se dieron cuenta que había policías emprendieron la huida hubo una persecución nocturna por las calles vacías de Quito y los niños con poca experiencia al volante se estrellaron y decidieron huir los policías como solo eran dos no pudieron capturarlos a todos pero si lograron dar captura a uno de ellos curiosamente a Luis Aníbal el mejor amigo entrañable de nuestro protagonista quien fue llevado sin ningún tipo de orden a la comisaría donde lo interrogaron y le buscaron respuestas Luis Aníbal sabiendo como era el mundo oscuro decidió guardar silencio no vendió a ninguno de sus cómplices pero curiosamente al día siguiente unos niños intentaron visitarle a los policías les pareció extraño la conexión era obvia pero no tenían armas y herramientas para capturarlos en ese momento a la luz del día entonces decidieron seguirlos decidieron escudriñar en esos pasos oscuros que daban para darse cuenta que por la noche se reunirían en una conocida discoteca esperaron pacientemente afuera y cuando los niños salieron curiosamente pidieron un taxi un Sanremo que se parqueó al frente de la discoteca y que los recibió los niños le pidieron que por favor los llevara a esos mismos alrededores de la iglesia donde la noche anterior había aparecido el taxista muerto y luego había sido capturado Luis Aníbal con poca experiencia los niños no se dieron cuenta de que algo era distinto de que algo andaba mal y entonces resultó que el taxista era en realidad un agente encubierto y resultó que por el camino varias patrullas le cerraron y los capturaron la pandilla del terror había sido finalmente desmantelada un operativo relativamente rápido que además dejó los siguientes resultados pues cuando los niños fueron increpados ligeramente torturados e interrogados muchos de ellos dieron el nombre de Juan Fernando Hermosa el líder de la banda que en ese momento no había sido capturado pues no había salido con ellos la policía ya tenía el indicio más fuerte todos los niños habían asegurado que era Juan Fernando quien disparaba a los taxistas quien disparaba a los homosexuales él era el dueño de la muerte él era el único que tenía la potestad de decidir si alguien vivía o no le dijeron además a las autoridades donde vivía Juan Fernando y las autoridades pudieron investigar e incluso saber cuál era la habitación donde él dormía entonces a la madrugada del 14 de enero de 1992 comenzó el operativo de la captura los policías arribaron a la casa de nuestro protagonista se montaron al techo y rompieron una clara olla que supuestamente daba la habitación de Juan Fernando por allí entraron en un operativo de varios policías que cuando cayó al piso se dio cuenta de que no había ningún niño por ahí pero Juan Fernando si se dio cuenta él estaba durmiendo con su madre en la habitación y entonces decidió sacar su pistola y abrió fuego contra los policías estos devolvieron el fuego y sin quererlo o por lo menos eso dice el informe oficial le metieron 17 balazos a la madre de nuestro protagonista quien murió en el acto entonces según el mismo reporte oficial Juan Fernando tomó una granada y la tiró a los agentes esta explotó y rompió una pared la cual cayó encima de dos policías que resultaron heridos aprovechando la explosión nuestro protagonista trató de huir montándose en una ventana y en ese momento fue encañonado por uno de los policías quien oficializó la captura sin hacerle ningún tipo de daño aquí hay algunos interrogantes que tan cierto puede ser que este niño que tenía esta pistola tuviera una granada y la accionara contra los policías se cree o por lo menos algunas voces no oficiales que salieron después de la investigación afirman que la policía realmente fue la que lanzó la granada y que la madre del jovencito murió ejecutada por cuenta de los nervios de los agentes que no supieron actuar con calma de hecho no hubo peritaje sobre este cadáver y lo que normalmente pasa es que estos cuerpos son revisados en el piso donde murieron pero este cuerpo fue enviado a un hospital en una ambulancia un cuerpo que recibió 17 balazos en el torso incluso en la cara pero que supuestamente seguía con vida fue enviado al hospital para ser revisado y naturalmente se decretó la muerte de la mamá en la ambulancia algo que a todas luces no había sido real pero que le sirvió a las autoridades para que no hubiera investigaciones sobre este deceso el caso es que sin recibir ningún rasguño nuestro protagonista fue capturado y lo primero que dijo en ese momento fue lo siguiente quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años estas noticias le dieron la vuelta a Ecuador entero el papá de Juan Fernando que estaba en uno de sus viajes se enteró de la peor manera que ahora era viudo y que su hijo era un criminal de alta gama Juan Fernando además jugó con las autoridades sabía que no podía recibir una condena muy grande pues era menor de edad y la ley protege a los menores de edad en Ecuador la prensa se abalanzó al juzgado le pagaba sumas exorbitantes de dinero a Juan Fernando a cambio de entrevistas este niño salía en todas las portadas era la cara del terror era la cara que había hecho que cambiara la vida nocturna en Quito durante algunos meses era el mal en sí mismo el jovencito no dudó de ninguna manera en acusar a los policías que le vendieron el arma y estos fueron enviados a prisión después de un breve juicio también aseguró que todos los crímenes habían ocurrido porque había un mayor del ejército retirado que les había contratado para matar taxistas pues a su hija la había matado un taxista esto era verdad ese mayor existía y había perdido a su hija pero no había ninguna conexión entre los dos y de hecho las versiones de todos los niños tenían incoherencias ni siquiera podían describir el aspecto físico del mayor razón por la cual se desestimó esta justificación de hecho también se desestimaron todas las otras justificaciones que Juan Fernando aseguraba ante los estrados decía que todo había sido en defensa propia que los taxistas eran unos aprovechados que algunos lo habían atacado y que él simplemente les había disparado pero ¿cuáles son las posibilidades de que ocho taxistas en menos de cuatro meses hubieran cometido tales actos? lo único cierto es que nuestro protagonista ya no tenía escapatoria ¿has matado a 15 personas? ¿te arrepientes de eso? ¿estás consciente de eso? sí, sí estoy consciente ¿pero por qué lo hiciste? porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona ¿cómo te han ofendido? no solamente ¿cómo te han ofendido? son abusivos en una parte porque una vez se les coge el golpe de ocho nueve, diez de la noche una carrera que vale temprano a mil quinientos me han cobrado dos mil quinientos tres mil sucres de una noche Juan Fernando Hermosa fue condenado a la pena máxima que se le daba a un menor por aquel entonces cuatro años la prensa estaba indignada la opinión pública pedía justicia pero la verdad es que legalmente no se podía hacer nada más había matado a dieciocho personas y había cometido cientos de crímenes varios en la ciudad de Quito y recibió cuatro años cuatro años que ni siquiera cumplió totalmente pues a los dieciséis meses su novia de por aquel entonces metió un arma escondida a la prisión donde se encontraba con balas y todo y se las entregó para que escapara una noche cuando había apenas un guardia en esa correccional sacó su arma y le disparó en la cabeza salió corriendo junto con diez cómplices más y decidió huir al norte del país atravesar la frontera de Colombia y llegar a mi país para vivir unos días en Neiva y seguir recorriendo las terribles carreteras de por aquel entonces hasta llegar a Bogotá donde se dedicó a robar joyas y a venderlas en distintas compraventas para poder subsistir pero Bogotá es distinta a Quito es mucho más grande es mucho más aterradora y probablemente tenga mucho más mal que lo que tiene la capital de Ecuador entonces pasados pocos meses Juan Fernando se daría cuenta que no podría construir la misma célula del mal estaba condenado a ser un pequeño criminal y la policía adoraba a los pequeños criminales la policía colombiana lo capturó lo torturó ligeramente y le obligó a no comer cuando estaba muriendo de hambre Juan Fernando reconoció su verdadera identidad era el famosísimo niño del terror por lo cual fue extraditado a Ecuador donde terminó de cumplir su condena salió de prisión cuando tenía apenas 19 años por buen comportamiento y a pesar de haber matado un guardia se le redujo un poquito la condena y cuando su padre lo recibió afuera se lo llevó inmediatamente al norte del país al mismo lugar donde había nacido a esa selva amazónica ecuatoriana hogar de nuestros ancestros allí su padre trató de darle una vida digna le quería y le amaba a pesar de toda la maldad y buscó la manera en que pudiera trabajar naturalmente era difícil para él conseguir algún tipo de laburo legal pero el padre logró darle un trabajo en una estación de buses allí supuestamente se había despojado del mal pero pronto volvería el licor volvería toda la noche y volvería esa oscuridad también entonces Juan Fernando comenzó a frecuentar algunos de los bares de aquel pueblo y las personas del lugar lo detestaban incluso el barman le pedía en varias ocasiones que saliera del lugar porque todos los borrachos se ponían muy hostiles cuando le veían Ecuador entera aborrecía al niño del terror tenía muy clara su identidad y al verlo se estremecía pero no sólo de miedo sino también de odio esto hasta que el 26 de febrero de 1996 entrara a uno de estos bares pero nunca jamás se le volvería a ver el joven aparecería el 28 de febrero al lado del río amazónico en una bolsa completamente destruido su cuerpo tenía tremendas señales de tortura había sido apuñalado había sido golpeado con las manos con bates con palos y con varillas incluso había indicios de que un auto había pasado encima de él había recibido varios tiros y la única manera en que pudieron reconocerle fue por los documentos de identidad que llevaban su bolsillo encima había una nota el síndrome de hermosa por todo el país una clara amenaza a los criminales al día de hoy no sabemos quién asesinó al niño del terror algunos dicen que se trata de la misma policía otros de un grupo de vecinos que no soportó la vida de este niño otros simplemente hablan de familiares de las víctimas la verdad es que a nadie le interesó saberlo todo Ecuador respiró todos estuvieron más tranquilos y recibieron con beneplácito el fallecimiento de uno de sus peores monstruos y sin embargo la violencia continuó nuestras naciones latinoamericanas son hermanas en algo y es en el odio que las une es en la manera en que la vida vale poco y en todos nuestros países día a día se encuentran noticias de pandillas de criminales de asesinos seriales de violadores de todo tipo de delincuentes y de espectros del demonio que hacen de nuestra vida algo tremendamente efímero y sin valor la historia del niño del terror se puede contar en Colombia se puede contar en Ecuador en Perú en México se puede contar en muchos países porque en muchos países el mal es lo único que prolifera sacaba mi arma me encañonaba al señor decía que no se volviera no hacía caso y se regresaba con una ocasión fue con una llave de rueda otra ocasión fue con una cartuchera otra ocasión con una arma de fuego un revolver 22 es toda la verdad y como dicen mis compañeros yo asesiné yo maté y esta fue la historia de Juan Fernando Hermosa el niño del terror en Pía Podcast si les gustó lo que más les pido es que por favor compartan este podcast compártanlo en sus redes sociales compártanlo con sus amigos con sus conocidos invítenlos a ser parte de la comunidad serial recuerden activar la campana de notificaciones si están escuchando esto en YouTube en Spotify o en otras plataformas de audio recuerden seguirme en mis redes sociales para que vean todos los libros que tengo disponibles para ustedes y para que vayan y comenten esta publicación les voy a dejar unas fotos del niño y les voy a dejar incluso un par de videos recuerden seguir también mi cuenta alterna serialmente oficial donde seguiremos subiendo todas estas cosas y alimentaremos a la comunidad serial desde la próxima semana se vienen cosas nuevas en redes sociales vamos a publicar recomendaciones reels historias curiosidades y explicaciones y por supuesto atenderemos todas sus solicitudes así que no duden en pasarse por allá y escribirme por si quieren saber alguna historia en particular por si quieren que hable de algo en particular o por si quieren leer alguno de mis libros o tener la merch oficial de México en Serialmente no siendo más me despido de ustedes en esta ocasión y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores más 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 menos más más Oh, 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 ay, 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 ay